Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Hoy, Clash Royale, Clash Royale, y pues mirad, aquí estoy, by Mr. Luis, YouTube, nivel 1. Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar de cero para trolear, para intentar llegar lo más lejos posible con un nivel 1, sin gastar gemas, sin hacer nada, vamos a empezar poco a poco desde abajo, haciendo mazos, haciendo troleadas, buscando llegar hasta, yo creo, las 2000 copas, por ejemplo, con nivel 1, y sobre todo hablando de Clash of Clans desde el principio, ¿vale? Esa es mi idea, mi idea es ir hablando de cómo se juega Clash of Clans, para los que estéis empezando, para los que ya habéis empezado, pues divertirnos con batallas desde el nivel 1, para ver realmente cómo evoluciona el juego sin gemas, no voy a comprar gemas, no voy a gastar gemas, no voy a comprar oro, no voy a comprar ofertas, no voy a hacer nada, vamos a ahorrar las gemas, únicamente cuando lleguemos a nivel 8, veremos a ver si algún desafío que otro, y nada más, sin más, os he ahorrado todo lo que es la zona de entrenamiento, los 7 pasos que hay que dar, he puesto ya el nombre, como veis tengo 4 de 20, tengo ya cosas que mejorar, que no vamos a mejorar, porque si mejoramos, por ejemplo, la arquera, automáticamente nos subiría el nivel, así que no vamos a mejorar, hemos tenido que mejorar, sí o sí, porque nos ha obligado el juego, el caballero, ya hemos desbloqueado la mosquetera y el baby dragon, también el mini peca, yo creo que vamos a cambiar el mini peca por el baby dragon, de momento, ¿vale?, para ir con el ejército básico, simple, ¿vale?, suficiente, ¿vale?, 3,6, no tengo extractor, no tengo nada, no tengo ni amigos, qué triste, qué pena, así que nada, vamos a abrir estos cofrecitos para ir desbloqueando cartas, eso sí, nada, una mosquetera, no vamos a subir nada, lo único que ir desbloqueando y cosas de estas, nada, sube, me tocará una legendaria, no, no, ahí viene una legendaria, ahí viene una legendaria, no, 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 no seis trolls, no seis trolls, ahí va también, aquí, a la 2 gemas, ya tenemos el 102, desbloqueamos los duendes, que me mola mucho, los duendes con pinchos, eso sí que los vamos a poner y los vamos a poner por las flechas que irán para el cielo, la mosquetera tira al cielo, la fireball y tal, tengo la fireball, tengo tal, así que vamos a meterla por, bueno, podríamos haberla metida por el caballero, ¿eh? Sí, yo creo que la voy a meter por el caballero también esto, así que ahí va, la fireball, ahora, madre mía, estaremos tontos, aquí, así, sí, creo que con este mazo es con el que vamos a comenzar, yo creo que cada 2-3 días vais a tener un capítulo del nivel 1, seguramente como extra, es decir, no va a sustituir a ninguna sección, es decir, a más, seguiréis teniendo las epicazas, seguiréis teniendo los torneos, seguiréis teniendo el tío del mazo, los legendarias, las novedades, abriendo cofres, tendréis de todo, ¿vale? Pero y aparte, realmente esto, pero que sí nos va a permitir, de verdad, pues empezar con trucos, curiosidades desde abajo del todo, así que sin más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar esto de 3, 6, 9, no vamos a llegar, ¡cachis! Voy a poner a mejorar esto ya, vamos a buscar el cofre de coronas a las 9, sin agobiarnos y ya está, nada más, o sea, echar unas batallitas y empezar a subir, así que nada, reírnos un poquito al adversario y más, Junior, nivel 1, pues nada, ¿qué te voy a decir, chiqui? Pues que enhorabuena, buena suerte, aquí podemos poner caritas, aquí podemos poner caritas, ¿vale? Vamos a poner caritas porque somos unos troll, ¿vale? Con lo cual ponemos caritas, nos lloramos y cosas de estas, nos vamos a ir y al ataque, vamos a dejar de sufrir, vamos a hacer esto lo más ameno posible, madre mía, hay que acostumbrarse a estos niveles porque no voy a subir de momento, no voy a subir de momento, hemos dicho los niveles, ¿vale? Vamos a intentar primero llegar a un nivel alto y una vez que lleguemos a un nivel alto, luego ya veremos a ver cuál es el siguiente, lo siguiente que hacemos, así que de momento vamos a jugar con tropas nivel 1 hasta ver dónde llegamos y luego ya veremos a ver cómo vamos a ir acumulando el oro y estas cosas, vamos a ir poco a poco subiendo lo que nos apetezca, ¿vale? ¿Qué más deciros de esta serie? Pues de esta serie que me apetece, me apetecía realmente empezar, realmente ir viendo curiosidades, mandarme cosas que queréis ver desde el principio, ¿vale? No, esto no es una guía o puede ser una guía de las personas que empiezan, puede ser muchas cosas, puede ser muchas cosas, podemos hacer retos desde esta también, te reto a, yo que sé, a tirar una banana, me vale para realmente intentar hacer con algún reto de, con, 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 con la, con Luis o con, o con Diego, ¿vale? Con las otras cuentas que tengo, es decir, me vale para muchísimas cosas, me da para, eh, muchísimas cosas, puede dar mucho juego, hay que intentar romper las tres, sí, sí, tú tirame la fidebole, que, madre mía, mi vida. Eh, vemos que el chaval este, pues, eh, en fin, no, no tiene pinta de que sepa mucho, eh, no se ha defendido y me tira una fidebole, así que, pues nada, eh, es lo que creo que vayamos a encontrar aquí abajo, y, lógicamente, un poquito más arriba se irá complicando. Bueno, total, tres coronitas para papi, no ha sido muy complicado, jajaja, jajaja, eh, vamos a trolear aquí, voy a poner caritas, voy a ser el más troll, el más capullo de, de todos, así que, nada, vale, eh, otro cofre de plata, lo dejamos ahí, tres coronas que suman, seguimos buscando batalla, vamos a por otra más, eh, al final es lo que voy a hacer, abrir cofres y poco más, un nivel 2, cuidado que esto se complica, esto está complicado, ya estoy tenso, hay que ponerse aquí finos, eh, eh, cuidado que viene aquí algo serio, eh, vamos a tirar la mosquetera, vamos a dejar aquí la mosquetera aquí detrás, para matar ese caballero y para matar todo, viene con mosquetera también, él viene con muchas ganas, él viene con muchísimas ganas, vale, pero nos vamos a ir a la contra ya, del tirón, con la mosquetera y el gigante, él ha venido con muchísima gana, muchísimo ímpetu, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hace, vamos a ver, yo creo que está sacadita, hola, este tío sabe, eh, este tío sabe, este tío me acaba de amargar la existencia, madre mía de vida, ¿qué había ahí escondido abajo de la rama? Bueno, en fin, no digo nada, oye, que me está dando, que me está dando, voy a tirarle el duende con pincho y el mini P.E.K.K.A., llévame tu mini P.E.K.K.A., vamos, Jonas, llévame tu mini P.E.K.A., eh, sí, sí, Fidebole, ¿por qué algo me echará? ¿No me va a echar nada o qué? No, ahora ha llegado el mini P.E.K.K.A., le voy a tirar aquí para el caballero, pum, va, para dejarlo sonadito y ya está, y vamos a llenar de Dixir, de momento yo creo que una vez vamos a hacer tranquilamente, ya, ya, no, 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 paquete, paquete, ya, 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 os quería ver a vosotros aquí, ¿sabéis que al final realmente? Pues oye, sí, mucho, mucho, mucho paquete, he echado muy adelantado ese rompe muros, mucho paquete, mucho paquete, pero esto hay que llegar, eh, que este nivel 2, que empieza a ser complicado, eh. Vamos a esperar, vamos a esperar, no tenemos prisa, con suerte esa mosquetera le pega 7, 8 veces a la torre para que caiga, 3, fenómeno, que es lo que necesitábamos. Así que nada, eh, vamos a ver si defendemos con esas arquillitas. Aquí podemos hablar de efectivamente los recursos que tiene el juego, del Dixir, el tiempo, eh, los puntos de vida. Podemos hablar de muchísimas cosas que, eh, desde el principio del juego no, no se ven, ¿no? Eh, hay un, esto que acabo de decir es de un amigo, de un, de un seguidor, de un suscriptor, pues que, que el otro día me pasó una info maravillosa y que dije, joder, tío, eh, a veces no nos damos cuenta de que al final hay que empezar desde el principio para, para tener constancia otra vez de todo lo que, de todo lo que es esto. Y bueno, mira, me voy a tirar una, eh, me voy a tirar una, pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a irnos ya, ya tengo todo, ya tengo todo, ya tengo el Dixir, ya tengo las ganas, ya tengo todo, lo tengo todo ya, papi. Además tengo ya ahora el, el, el bomber, con lo cual esto me va a ayudar, bien. Así que, vamos allá, vamos con todo. Ahora yo creo que sí, vamos a llegar, vamos con doble bomber de estos, 5, 4, 3. Vamos a ver si conseguimos, porque, claro, tenemos que nada, no vamos a sacar. Ah, bueno, tenemos el tiempo extra, claro. Eh, eh, bueno, eh, el empate nos viene bien, incluso diría yo. Bueno, el empate nos viene bien, porque, claro, hay que ganar, hay que ganar 10 coronas. Y con 3 partidas nos daría 9, con lo cual ahora mismo el empate nos llevaría a, eh, ganar una más. Así que, nada, eh, pero claro, ganar 2, bueno, ganar 2, muy mal por mí, porque voy a ganar 2, voy a ganar 2. Bueno, vale, no pasa nada, chicos. No pasa nada, hay que aprender de estas cositas. Aquí al final, cuando uno está acostumbrado a ganar o a ir a ganar, pues al final, pues, eh, pasa lo que pasa. Teníamos que, nos va a subir 2 coronas, teníamos que haber dejado el empate. Pero bueno, eh, victoria para papi, otra vez más, 30 copas, aquí no se ve más que de plata, o cómo va esto. Vamos a ver los ciclos, mira, podemos ver los ciclos, llevo 3 de plata. Eh, 5 coronas, habrá que esperar, eh, eh, voy a ir durante el día, pues, abriendo tranquilamente, cofres, nada más. Pero no voy a hacer gran cosa, la verdad, no voy a jugar mucho más. Vamos a abrirlos aquí todos, eh. Seguimos con un nivel 2, vamos a tirar el firevole para... Porque detrás ahí me ha metido de clavo un... Me había metido un rompemuros que me estaba haciendo daño. Pero bueno, eh, nos vamos ya con el mini peca, a ver si llega el mini peca. Lleva, llévame tu mini peca, no llega. El baby dragon en este, a niveles 1, está muy chetado, eh. Yo lo veo ahí muy chetado, muy poderoso. Para ser una tropa, fíjate, fíjate. Sí, 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 ese baby dragon me gusta. Pero bueno, vamos a intentar defendernos, tranquilos, no tenemos prisa, sabemos, tenemos la experiencia. Tenemos el expertise. El nivel no lo tenemos, que tenemos un nivel 1, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Poquito a poco. Así que nada, oye, mola, eh. Esto, eh, mola volver a los orígenes, ya os lo digo yo. Gigante contra gigante, le echamos otra vez esto. Vamos a echar los... Los... Los estos también, los duendejón pincho. Para intentar que no llegue, va a llegar y va a hacer un par de por mis. Nos vamos a ir rápidamente al ataque, a ver si sale la bosquetera ya rápido. Sí, sí, ha salido la mosquetera para quitarle. Ha salido fenomenal, ha salido la mosquetera justo para darle a quien le tiene que dar. Vamos a tirar las arqueras también para intentar... Ahí está, presionarle. Bueno, ahí no. Ah, sí, jope, las arqueras se me van con unas... Madre mía, con flechas. Increíble. Pero no quiero subir nada, no quiero subir nada. Yo creo que no debiéramos de subir nada. Así que, nada, seguimos esperando. Va a llegar ya el doble delixir. Este tío, de todas formas, sabe jugar. Este tío tiene pinta de que sabe jugar. No hay tanto que sabe jugar. Fíjate, como os ha ido. Tranquilos, nos vamos a ir con todo ahora. Vamos a tirarle de esquina, ahí está. Fíjate. Cómo me ha chuleado el tío. Ahora, Firebole también. Madre mía, de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Nos vamos corriendo con esto. A ver si llegamos y le hacemos una, porque este tiene pinta de que sabe. Y que nos puede pegar en cualquier momento, eh, chicos. Nos puede pegar en cualquier momento. Ese mini P.K. Si llega, no llega. No llega a ningún lado, madre mía. De mi vida. Cuidado, 23 segundos, si él puede hacernos una. 34. Estamos aquí entreteniendo ahora. Vamos a ver. Firebole me la hace. Sí, señor. Sí, señor. Primera derrota. Primera derrota. Sí, señor. Bueno, pues me ha gustado su mazo. Le voy a quitar el caballero y me voy a meter al Baby Dragon. Yo creo que nos podría ir bastante bien el tema, ¿vale? Así que segunda. Primera derrota de... 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 El mini P.K.K.A. No. La mosquetera. No. Es que no quería quitar nada. Voy a quitar las flechas. Pero bueno. El coste al final es más o menos lo mismo. Así que vámonos. Vámonos. Que hay que hacer tres coronas sí o sí. Así que vamos a darle a Víctor. Nivel 1. Chiqui. Gracias. Bienvenido. Vamos a trolear. Vámonos. 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 A ver. O nos está troleando. Bueno. Pues nada. El rival parece que ha abandonado. Si es así. Nos vamos a llevar las tres coronas. Que es lo que quiero. Y al final me da igual que abandone. Me da igual que se rinda. Me da igual ganar. Me da igual lo que sea. El caso es llenar. Vamos a ver si me da un cofre importante. No uno de plata de ese. Y ya nos podemos ir despidiendo. Porque ya tengo lleno los cofres. Con lo cual realmente no habría que ir mucho más allá. Tres coronas. Cofre de oro. Fenomenal. Cinco de oro. Mejor de. Así. Cofre de oro y oro. Y ya está. Así que hasta dentro de dos horas cuarenta y nueve. No jugaré otra para hacerle las coronas. Así que aquí lo dejamos por hoy. Esta ha sido la presentación del capítulo. De lo que vamos a hacer. Del serial. De momento ya estamos en noventa trufas. Que está bastante bien. Que no está nada mal. Mañana otro poquito. Así que. Sin más me despido. Espero que os guste dejarlo en comentarios. ¿Qué queréis que hagamos con esta mini aldea? Si la llevamos a récord. Si subimos tropas. Si no subimos. Si vamos explicando que nos encontramos por el camino. Mazo para arena 1. De momento para arena 1 lo puedo decir ya. Este mazo funciona. Funciona muy bien. Llevo uno con él de tres coronas. Funciona. Funciona. Se ha rendido el otro pero da igual. Funciona. Y nada más chicos. Sin más me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos. Y adiós. Adiositos. Aldea. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis.